Y bueno, pues hoy, recuerden, todos los lunes y todos los jueves tenemos música en vivo y hoy está con nosotros las chicas súper apestosas. Y no puedo aceptar, ya no verá al despertar. Y sientan como mi ausencia pesan con la distancia y miente a la que te digan que tú y yo no estamos. Conectados a través del tiempo me mata a pensar cuántas lunas tengo que esperar. Conectados a través del tiempo me mata a pensar cuántas lunas tengo que esperar. Conectados a través del tiempo me mata a pensar cuántas lunas tengo que esperar. Siente como mi ausencia pesa más con la distancia Y miente cada que te digan que tú y yo no estamos conectados Y me hace pensar cuando aquí no tengo que esperar Y me hace pensar cuando aquí no tengo que esperar Y me hace pensar cuando aquí no tengo que esperar Y me hace pensar cuando aquí no tengo que esperar PEDACITOS DE LO QUE QUEDÓ DE MÍ DESDE BUSCO MANOS RONTAS EN CASUAS QUE AHORA SOLO ABLANDÉ CUANDO EL SILENCIO VESTE MÁS QUE EL MAR SERÁN PROMESAS QUE JAMÁS SEGÚ LITOS AHUGADOS QUE TANTO GUARDÉ TERRAMAN LÁGRIMAS DE NUESTRO AYER TÚ TENEN QUE EL MARA PERFUME QUE ME ALMUADA PEDACITOS DE LO QUE QUEDÓ DE MÍ PEDACITOS DE LO QUE QUEDÓ DE MÍ QUE RUEDAN EN NUESTRA DITACIÓN PEDACITOS DE LO QUE QUEDÓ DE MÍ 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 MÉRISA AGUILAR ESTÁ PRESENTE SÍ 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 AHÍ ESTÁ PRESENTE MUY BIEN ARI HERNÁNDEZ DIEGO GÓMEZ LUIS MARTINEZ PONCHO CORTE MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS CHICAS Y BUENO PUES A VER CUÉNTAME AMÉRISA ¿CÓMO NACE ESTE PROYECTO? ¿CÓMO SE VAN CONJUNTANDO LOS DISTINTOS ESTILOS PARA HACER LAS CHICAS SUPER APESTOSAS? ESTE PROYECTO COMIENZA HACE APROXIMADAMENTE UN AÑO EMPEZAMOS ARI A MI LADO Y YO EMPEZAMOS EL PROYECTO AL PRINCIPIO INICIALMENTE ÉRAMOS TRES MUJERES ENTONCES DE AHÍ SALIÓ EL NOMBRE DE LAS CHICAS SUPER APESTOSAS CREO QUE DESDE EL PRINCIPIO DEL PROYECTO LA IDEA ES QUE SEA COMO ALGO MUY PUES COMO MUY JUGUETÓN MUY DE ECHAR RELAJO ASÍ EN EL ESCENARIO ENTONCES CREO QUE EL NOMBRE JUSTO QUEDÓ PERFECTO CON LO QUE QUEREMOS PROYECTAR HACIA NUESTRO PÚBLICO Y BUENO COMENZAMOS ARI Y YO DESPUÉS POQUITO TIEMPO DESPUÉS MÁS O MENOS AL AÑO DE HABERSE CONFORMADO EL PROYECTO SE UNIÓ GRAVE CON NOSOTROS O DIEGO A NOSOTROS LO CONOCEMOS COMO GRAVE PERO SE LLAMA DIEGO A VECES LE DICEN DIEGO A VECES A VECES DIEGO PARA LOS QUE NO SON COMPAS GRAVE PARA LOS COMPAS OYE Y DESPUÉS SE SUMAN MÁS COMPAÑEROS ¿NO? DESPUÉS SE SUMA GRAVE A HIGH DESPUÉS SE SUMA GRAVE Y POR EL MOMENTO DIGAMOS QUE NOS ESTÁN ECHANDO LA MANO CON LA SEGUNDA GUITARRA PORQUE TUVIMOS UNOS CAMBIOS DE MIEMBROS DE LA BANDA SIEMPRE ES UN RELAJO LAS BANDAS SON CRISIS SIEMPRE ES UN RELAJO ES COMO UNA RELACIÓN AMOROSA YO CREO ASÍ PERO DE CINCO PERSONAS O LAS QUE SEAN ENTONCES HAY QUE ESTAR VIENDO CON LOS TIEMPOS ES UNA RELACIÓN POLIAMOROSA Y ESO SE COMPLICA MÁS OYE PERO A VER PORQUE EL PUNK EN EL CENTRO EN OTROS GÉNEROS PORQUE ESTE RECURRER A ESTE GÉNERO QUE EN LO PERSONAL A MI ME GUSTA MUCHO A VER AQUÍ ARI QUE NOS DE UNA MARÍA VENGA ARI YO CREO QUE ESTO TIENE MUCHO QUE VER CON QUE CADA UNO INDIVIDUALMENTE TIENE MUCHO COMO ES MUY AFIN A ESTE GÉNERO POR DIFERENTES MOTIVOS CREO QUE INCLUSO NO ÚNICAMENTE SE TRATA COMO DE UN GÉNERO MUSICAL O TENER ALGUN ASPECTO FÍSICO CREO QUE TRAE COMO TODA UNA IDEOLOGÍA QUE VENIMOS PREDICANDO Y COMENZAMOS SIENDO MUY AFINES A ESTE GÉNERO TENÍAMOS ESTE GUSTO EN COMÚN ENTONCES EN ESTE MOMENTO QUE NOS DAMOS CUENTA DE QUE TENEMOS ESTOS MISMOS INTERESES Y COMO ESTE MISMO ENFOQUE Y QUE COMPARTIMOS SI ALGO COMPARTIMOS ES EL GUSTO POR ESTE GÉNERO ES QUE DECIDIMOS TOCARLO Y EXPLORAR TAMBIÉN NO NOS CERRAMOS COMO ÚNICAMENTE A UN GÉNERO EXPLORAMOS TAMBIÉN TODO LO QUE VAYA SALIENDO OYE ¿VAN A TENER ALGUNA PRESENTACIÓN ARIEN VIVO? AHORA SI YA NO TIENEN PRETEXTO DE QUE NO SE LES AVISÓ EL DÍA DE MAÑANA VAMOS A TENER UNA PRESENTACIÓN EN UN LUGAR LLAMADO BLACK HAVEN ESTÁ EN CALZADA DE ZABALETA JUSTO EN FRENTE DEL WOLMART AHÍ EN CALZADA ZABALETA AHÍ PUEDEN VERNOS VAMOS A ESTAR CON OTRAS DOS BANDAS TAMBIÉN POBLANAS LA IDEA TAMBIÉN DE NUESTRO GÉNERO Y DE NUESTRO PROYECTO ES JUNTARNOS CON OTRAS BANDAS LOCALES CREAR MOVIDA QUE ESO ES IMPORTANTE ENTONCES PUES AHÍ VAMOS A ANDAR VAMOS A ANDAR TOCANDO EL EVENTO EMPIEZA A LAS 9 DE LA NOCHE ENTONCES AHÍ SI LE QUIEREN CAER VENGA NOS COMPARTE EN SUS REDES SOCIALES POR FAVOR NOS PUEDEN ENCONTRAR EN INSTAGRAM COMO LAS APESTOSAS MX Y EN FACEBOOK COMO LAS CHICAS SUPER APESTOSAS TAMBIÉN EN TIKTOK DE LA MISMA FORMA LAS CHICAS SUPER APESTOSAS EXCELENTE NOMBRE Y NOS VAMOS CON LA TERCERA ROLA ESTO SE LLAMA MIAM Y VA A ESTAR EN PLATAFORMAS DIGITALES EL DÍA DOMINGO EL DÍA DOMINGO I'VE LE QUIERENpai ESTO DUREN LA MAÑANA SI RECORREZ CON LOS VAMOS LOS CAMIDOS DE MI ESPALDO YA NO IMPORTANTE NO ES QUE ELE QUE ES QUE ME PIERDO ME ENantageZO EL MOMENTO MENTE EN TU MIRADA TODAS LAS NOCHES FRÍAS DE CABALE EN ENTREVISAS DE MADRUGADA Ojalá el sol no tiene prisa por salir Quédate aquí, cerquita de mí Con la luna en mi silueta, tu mirada varada Recorriendo nuestra cama en una galaxia rejana Ojalá el sol No importa nada, solo importa lo que pase en esta habitación Voy flotando en tu luna, explorando cada parte de tus puntos cardinales Ya no importa nada, cada que me pierdo No me pierdo en la pantalla de tu mirada Todas las noches días se acaban entrevistas de madrugada Ojalá el sol no tiene prisa por salir Quédate aquí, cerquita de mí Con la luna en mi silueta, tu mirada varada Recorriendo nuestra cama en una galaxia rejana Ojalá el sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Música Yo que no soy 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 Nosotras somos las chicas súper apestosas, gracias.